Y les confieso, pero antes de Cristo en este verso, el relato del dolor que me quería partir los huevos Como todo ser humano he tenido mi tropiezo, pero el ángel me acompaña aunque no me quede un beso Tu protección no tiene precio, más allá de lo real, espiritual, sé que no me va a fallar Y me ha visto reír pero también llorar, cada cual con su ángel, con su forma de actuar Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de herreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Comienza el drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir Prende una vela, con mucha cautela, afuera está lloviendo sin saber que va a morir Y aunque el destino no esté escrito, lo escribimos nosotros A nosotros el nuestro está el destino, escribir aunque la vida esté dura y el gobierno lo empeore A nosotros nos toca decidir Hay días en que yo cruzo el barrio, en que no tiroteo y él va detrás de mí No tengo miedo, es de mi compañero y me da la esperanza para sobrevivir Si me aborrezco y pierdo la fe, a medio caminar y el ángel me dice a mí Levántate en la cama y enfrentate a la vida porque tú naciste pa' sobrevivir Levántate en la cama y enfrentate a la vida porque tú naciste pa' sobrevivir Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército de guerreros Y ese ángel me protege de lo que no son sufrir Vá Vá y más arriba, vá y más arriba Vá y más arriba, la vida, la vida Chubia ¡Gracias! Hay días en que yo cruzo el barrio, en pleno tiroteo y él va detrás de mí No tengo miedo, él es mi compañero y me da la esperanza para sobrevivir Si me aborrezco y pierdo la fe, a medio camina y el ángel me dice a mí Levántate en la cama y enfréntate a la vida porque tú naciste pa' sobrevivir Levántate en la cama y enfréntate a la vida porque tú naciste pa' sobrevivir Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de herreros Y ese ángel me protege de lo que no son sus virus Y ese ángel me protege de lo que no son sus virus Y ese ángel me protege de lo que no son sus virus Y ese ángel me protege de lo que no son sus virus Y ese ángel me protege de lo que no son sus virus Y ese ángel me protege de lo que no son sus virus Y ese ángel me protege de lo que no son sus virus Y ese ángel me protege de lo que no son sus virus Gracias por ver el video